Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Perla. Hoy voy a hacer otros trasplantes más de compras que he hecho. Miren, este se llama... Pues no tiene nombre, nada más dice cactus decorativo de con flor. Pero pues ya veremos ya cuando salga a ver qué. Y este, miren qué hermoso. Este se llama... Columnar, columnar cactus. Nomás así dice. Ojalá que no se me vaya a morir porque lo veo medio raro. Creo que todo esto son semillas. Ahí se los voy a poner. Y ahorita vamos a trabajar con estos. Y también quería contestar algunas preguntas que me hicieron sobre la abuela... Ay, no se crean. La abuela Tere me preguntó que utilizaba... Oye, este se me está etiolando aquí. Porque no le da suficiente sol. Ya también la quiero transplantar, pero... Como les digo. Por eso no he estado comprando ya igual de tanta manera plantas. Porque... Porque este... No quiero... Tener ahí sin transplantar. Este... Quiero... Voy a irme de vacaciones. Y no quiero dejar aquí un... Terrible... Desorden, ¿verdad? Que cuando... Miren. Le estoy revolviendo el humo de alumbres. O la abuela Tere me preguntó dónde compro esta bolsota de perlita. La compro en la Jundipo. La Jundipo la tenía creo en 18 dólares. Primero la tenía en 16. Ahora la tiene en 18 dólares. Pero sigue siendo mejor que la chica. Porque la chica no... Miren. Ya la volví a llenar la maceta. De tierra. Y no sé cómo está esto. Pero la voy a revolver. La voy a revolver. Y entonces... A ver si no llegan los zancudos. Ayer estaba la tarde bien bonita. Bien fresca. Primero voy a ver si... Si me funciona. Si no, lo voy a poner en este que ya está más grande. Pero primero voy a ver si... Creo que sí va a quedar pequeño aquí. Pero en este va a estar... Bueno. Vamos a ver ahorita que lo saqué. A ver en cuál de las dos. Este y... Y ella me preguntó que dónde la compro. La compro en la Jundipo. Me cuesta 18 dólares. Muy recomendada. Esa bolsa. Porque rinde demasiado. Rinde mucho. ¿Qué les pareció el video del arreglo que fui a renovar a la iglesia? Creo que sí lo voy a poner en el grande. Porque aquí en este chiquito va a estar muy chiquito. Mejor sí lo voy a poner aquí. Este... ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Yo sentía... Ya estaba diciendo siempre que lo voy a ir a arreglar. Y que lo voy a ir a ir a arreglar. Porque... Yo voy los domingos a misa. Y miraba. Alguna de ustedes me comentó que... Que si las plantas estaban etioladas. Sí. Es porque en el lugar que está no le da el sol... ¡Auch! No le da el sol. Pero como quiera, pues... Adorna la iglesia. Se ve muy bonito ahí. Y es por eso que... Que se los acomodé. Le dije a la... Ay. No quiero que se me... Le dije a la muchacha. Se me hace más difícil... Cuando... Cuando están pegados. Que no los quiero despegar. Se me hace difícil. Pero lo vamos a intentar. Me espino más. Sufro más. Que no... Lo regaran tanto. Porque después va... Estaba súper mojado por esto. Y pesado. Por eso no lo saqué. Lo quería trasplantar afuera de la iglesia. Pero dije... No, está muy pesado. No quise. Se me hizo más complicado. Así es que lo hice. Ahí en la iglesia adentro. Bueno, no. En una salita que tienen ahí. Como en el recibidor. Ahí lo puse. Y creo que... Pues ahí donde está. Créanme que es un honor. Que algo hecho por mí. Este ahí en la iglesia. Me llena... Pues no sé. Me alegro. Me alegro. Quizás muchos... Yo respeto las creencias de cada quien. Espero y que así respeten las mías. Cada quien creemos en lo que... En lo que nos... Conviene ir. Estoy lavando. Y la secadora se tarda. No sé por qué. No sé por qué. Yo creo que como ya está viejita. Se tarda. Dije... Bueno, estaba desocupada. Estaba viendo videos. Estaba viendo los videos de Inspiración Lupita. No sé si ya los fueron a ver. Si no, los invito a que lo hagan. Que vayan y vean esos videos. Tan bonitos que ha puesto. Que ella regresó con todo. También estaba viendo el de Jessica. De... Suculenta Jessica Gamón. Que tampoco... Lo había visto. Apenas hoy miré el de Ana también. Ay, qué hermoso. Tú hizo. Tiene unas plantas bien bonitas. He estado viendo videos atrasados. Que no había podido mirar. Porque me la he... Me la he pasado. Miren, esta la compré. Y aquí la tengo nada más. Me la he pasado. Súper ocupada. Ahorita a las 8. Grace tiene un juego. Un partido. Y pues me voy a ir. No, no la voy a dejar sola. Me voy. Ya regreso. Yo creo que como hasta las 10 y media. 11. Hasta mi casa. Es algo complicado. Pero cambié la plática. Ahora estoy lavando. Y dije... Estaba viendo videos. Y dije... Bueno... Pues en lo que la secadora termina de secar la ropa. Me voy a hacer un video. Así es que... Estoy aprovechando mi tiempo aquí haciendo mi video. Yo tengo allá la ropa. Porque yo los fines de semana no me gusta lavar. Porque... Pues son los días que los niños están aquí. Y quiero darles todo el tiempo que se pueda a ellos. Y... Salimos. Y pues... Ni modo que me dedique yo a lavar, ¿verdad? Por eso trato de lavar en la semana. Miren. Este los compré en la Lowe's. Me gustaron. Me encantaron. Y... Y estoy lavando. Dije... Ah, ahorita me voy. Y me vine. Me emocioné tanto con los videos. Y dije... Bueno, pues yo también me voy a grabar. Y me vine. Gracias muchachas por motivarnos a grabar. A salir. Creo que... Son cosas que todos necesitamos. Motivación. Y todo eso. Para grabar. Yo cuando las veo. Yo cuando las veo. A mí me encanta salir. Ah. Me encanta salir al... Al parque. Al parque. Al jardín. ¿Qué creen? Me llevé mis tijeras. Para hacer el arreglo de la iglesia. Y no las traje. Y ahora... Ah, shit. Oh. Les digo... Y Jonás no está. Jonás se fue con su papá. A ver algo de un trabajo. Y se lo llevo. Le digo... Pues qué bueno. A que pase tiempo contigo también. Vete por allá. Este Jonás... Dice que quiere hacer videos. Mami. ¿Por qué tú nomás pones videos? ¿Por qué no pones mis videos? Le digo... Le digo... Papi... No le debería de haber puesto tantas cosas. ¿Saben por qué? Porque... Estos... No los quiero... No los quiero... Molestar. Así como están. Así los voy a poner. Como si estuviera tan barato. ¿Verdad? Y este... Y me dijo... Yo quiero ir al partido de Grace. Le digo... Ok. Sí te va a dar tiempo. No te preocupes. Tú vete. Y... Y se fue a la carrera. ¿Por qué? Vamos a ir al partido de Grace. Todos nos vamos a ir. Miren. Estos los quiero poner aquí. Porque creo que son semillas. Creo yo. Mejor estos los pongo en... En otro. ¿Verdad? Miren. Estos los voy a poner aquí. Miren. Hacia arriba. Ay. Me asustó un zanjudo. Demasiados. Ayer no había ni uno. Porque... Les digo que... Que la tarde estaba tan bonita. Que me fui a... Eh... Así. Nomás hace poquito. Ay. ¿Qué creen? Quedó alto. Le voy a quitar un poquito. Me da miedo. Ay. Ya se me cayó uno. Ay. Le tengo miedo. Estoy bien miedo. Es que me he dado unas espinadas. Hombre. Pero espinadas. Pero ¿saben qué? Creo que sí los voy a sacar. ¿Saben qué? ¿Por qué? No. No se puede. Yo creí que estaban pegados todos. Pero no. No están pegados. Pero no importa. Cuando pasa esto. Se ponen más bonitos. Le voy a poner de este. Está conmigo. Y me voy al partido. Chicas y chicos. Gracias a todos los que siguen viendo los videos. A los que están compartiéndolo. Muchas gracias. Y este zancudo. Espero que esta mamila. Yo pienso que. Pues aquí dice que es cactus. ¿Verdad? Pero parece una mamilaria. Espero que floree. Con la flor grande. Porque como que medio así se ve. Así es que. Esperemos que se ponga. Hermosa. Miren. Ahora no sé cómo la voy a acomodar. Creo que así. Miren nomás. Dice esta. La abuela Tere. Miren nomás. Ya extraño tus videos abuela Tere. Tus ocurrencias. Tus pláticas tan bonitas. Miren. Una ardilla. Tengo miedo tocarlo. Ay. Me da un miedo. Pero no. No está tan espinoso. Creo que son de distinta variedad. Porque. Como que estos tienen menos espinas que este. No sé. Pero yo así los voy a poner juntos. Porque así los compré juntos. Miren. Miren. La semilla. Me la voy a poner. No sé si serán distintos. Si cada uno tenga su propio. Color. Si son diferentes. Pero. Yo así los compré. Y así los pongo. ¿Verdad? Ay. Ay. Como este no lo voy a usar. Lo voy a. Ya viene. Ya viene. Espero que esté bonito. Gracias por sus buenos deseos. Para mí. Para mi familia. Dios los bendiga. Ustedes también. Ok. Esto lo pongo aquí. Esto lo tiro aquí. ¿Qué es? Miren. Ahorita le voy a poner la piedrita. Me gusta. Cómo se miran los cactus. En los. Macetas de talavera. De talavera. Oiganme. Oiganme con los de talavera. De terracota. ¿Qué les parecen a ustedes? Díganme. Déjenme saber. Me hace falta. Me hace falta mi botecito. Que tenía con. Para las piedritas. Pero como me lo llevé. A la iglesia. Y lo tengo allá. En. En la parte de enfrente. De mi casa. Como no tenía planeado el video. Les digo. Fue la culpa de Lupita. Que me mandó al jardín. Y. No le voy a poner agua. Porque como que los veo medio raritos. No se me vayan a morir. Me gustan. Y creo que se me va a enamoré. Sí. Todavía no encuentro macetas para esto. No sé ni dónde lo voy a poner. Porque. A ver aquí que planto. Voy a plantar algo. Pero no sé qué. No sé qué todavía. Miren. Miren así quedó. Qué les parece. Está pesado. Tengo miedo que el vidrio. De la repisita. No aguante el peso. Ustedes. Les ha pasado algo. Que se les ha quebrado. No sé. Déjenme saber en los comentarios. Si les ha pasado. Un accidente así. Que se les quebre. A mí nunca me ha pasado. Verdad. Pero. Sí tengo miedo. Tengo miedo que se me vaya. A quebrar. Y esta jarrita. Ahí la tengo. Digo. Ahí la tengo. Abandonada. No abandonada. La tengo en la mesa. Donde tengo todo lo que es para jardinería. La que tengo en el. Ahí en el porch. Pero. Pues. Necesito utilizarla. Y como les digo. No quiero. Tener. Tantas cosas ahí. Ya le dije a mi sobrina. Que venga por cosas. Bueno. No le dije a mi sobrina. A mi hermana. Que vengan por. Macetas. Que yo. He comprado. Y comprado. Y comprado. Y ahí tengo. Y ahí las tengo. Nada más. Y como que ya. Como que ya es tiempo. De que. De que. Como que ya es tiempo. De que. Miren. Estos son unos. Hay unos. De los que le compré. A esta. María Esparza. No olviden ir a. A su Instagram. A comprarle. Ella. Ay. 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 Tengo miedo. Tiene a la venta. No sé. Que tantas plantas. De cuáles. Pero casi la mayoría. Son a. Son. Hay uniones. Oigan. Ya se me olvidó. La ropa. No voy a. No voy a terminar. De lavar hoy. Ay. No me importa. Miren. Aquí. Voy a poner otra cosa. Ni me acuerdo. Que iba a poner. Pero creo que. Iba a poner. La. Este. Pero me gustó. Más estas. Voy a tratar. De meterlos. Si no se puede. Voy a dejar. Otros. Para otras. Cosas. Porque. Creo que. Si son. Muchos. Gracias amiga. María Esparza. Por tomarte el tiempo. De mandar. Cajas. De hacer envíos. Porque ella está haciendo envíos. Ahora sí. Está haciendo envíos. Con sus ventas. Se está vendiendo. Creo que le mandó. Hasta Puerto Rico. También. Yo tengo unos envíos. Pendientes. Para Puerto Rico. Que nomás. Digo que los voy a mandar. Y los voy a mandar. Y no los mando. Pero de que los voy a mandar. Los voy a mandar. Espero y que estos. No se me mueran. Porque si se me han muerto. Algunos. Algunos. Todos los que tenía. Esto los voy a dejar. Los voy a dejar. Para otra cosa. Que los voy a poner. Los tengo aquí en agüita. Ahora sí. Les voy a echar. Tierra. Suficiente. Ya me llené las. Pues como no. Verdad. Estoy tocando tierra. Pero. Es que. Ya les dije. Que cuando la tierra. Está mojada. Es más. Más difícil. Le quería cortar. Están las raíces. Esas raíces que tenía. Pero no. Así ya lo dejé. Porque. No tengo tijeras. ¿Qué les parece? Si tuviera las tijeras. Le metiera. Todos estos. Mejor ese lo dejo. Para otro arreglo. Me meto tanto en el. Que hasta se me olvida. Que estoy grabando. Muy bueno que mi vecina. Miren. Según yo lo andan limpiando. Miren. ¿Qué les parece? Creo que sí lo voy a tener que cortar la raíz. No sé. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve? Déjenme saber. Si les gusta así. Oh. Está muy lleno. ¿O qué? Déjenme saber. Y lo arreglamos. Y en esta. Miren. Tenía pensado. No sé. ¿Qué tenía pensado en esta? Porque también traje esta. Pero ni me acuerdo. ¿Qué iba a poner? Pues ni no. Ya está. Le había metido un palo de estos. Pero. Creo que no. Creo que le voy a meter otro pedazo de. Le voy a meter más. Ahí aún. Creo, ¿verdad? Ay. Oigan. Escuché algo. Ay. Voy a lavar. No se crean. Estoy lavando. Pero. La ropa espera. Y si no. Pues al cabo. Nadie me lava la bar. Yo la tengo que lavar. ¿Verdad? Esto está un poco. Raro. Qué complicado. Pero estas jarras. Yo creo que ya las han visto. O sea. Las tengo desde. Uff. Hace mucho tiempo. Y ya. Ahorita voy a vaciar la tierra. Para que se seque. Para. O el día que haga otro video. Yo no sé por qué no se esteca. Cuando está en la bolsa. Creo que. Guarda mucha humedad. No sé. Ups. Ay. Disculpen algo. Ahí está la emoción. Ahorita voy a irme. Yo creo que. Yo creo que mejor me voy a ir a bañar. Y ya. Me pongo lista para irme con mi hija. Mañana termino de la noche. No, no, no. Mañana tiene jueves. A las nueve de la mañana. Y el lugar está a una hora de aquí. No sé si. Mejor. Mejor. Voy a lavar toda la noche. Cuando regrese. ¿Qué más? Aunque no quiera. Tengo que. Tengo que lavar. Miren. Este tiene esto así. Ay. Estos zancudos. Están. Pero bravos. Mira. Voy a poner. Voy a poner. Este. Miren. Me está pasando lo mismo. Ay. Ahorita. Ahorita. No se ve tan hermoso. Porque. No están abiertos los Aeonion. Pero ya que la Aeonion abra. Se va a ver bien bonito. Yo les digo por experiencia. Porque. He plantado unos. Y como que. Como que digo. Ay no. Como que no me gusta. Pero ya que los Aeonions abren. No han abierto. Porque los tenía aquí en agua. Pero. Ya que abren. Se ven bien hermosos. Bien bonitos. Miren. ¿Qué les parece? Me hubiera traído una toallita. Para limpiarla. Porque si. Ahorita la voy a lavar. Con la manguera. Miren. ¿Qué les parece? Ahí tenía la jarra. No necesité comprarla. Pues ya la había comprado. ¿Verdad? Y miren. Yo pienso que cuando abran. Se los voy a mostrar. Que van a estar bien. Bien bonitos. Eso esperamos. ¿Verdad? Que se pongan bien bonitos. Para que. Nos den más. Y tengo más jarritas. Pero. Pues no tienen orificio. No tienen orificio. Es lo que estoy viendo. Que no tienen. Y. Por eso pues. No podemos seguirle. Así es que. Esto fue todo por hoy. Quedan pendientes. Más trasplantes. Y. Pues más videos. Espero que este video. Haga sido de su agrado. Gracias. Por motivarme. A seguir con el canal. A seguir haciendo videos. Muchas gracias. Saludos. Para todas y todos. Y bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.